Su mirada refleja avancia y enorme dolor Su sonrisa forzada y su mano diciendo mi avis Y dos lágrimas que le bañaban sus lindas mejillas Y se marchó, y se marchó Yo quedé como un tonto mirando a la que se alejó Quise hablarle y pedirle perdón y me faltó valor Y un nudo interior desgarraba mi alma dolida Me faltó valor, me tembló la voz Hoy ha pasado el tiempo, desde aquella tarde Que perdí su amor Y en mi soledad El remordimiento duele más y más Es injusto perder por orgullo Lo más grande que ha sido tan tuyo Es injusto perder por orgullo la felicidad Yo quedé como un tonto mirando a la que se alejó Quise hablarle y pedirle perdón y me faltó valor Y un nudo interior desgarraba mi alma dolida Me faltó valor, me tembló la voz Hoy ha pasado el tiempo, desde aquella tarde que perdí su amor Y en mi soledad, el remordimiento duele más y más Es injusto perder por orgullo, lo más grande que ha sido tan tuyo Es injusto perder por orgullo la felicidad Es injusto perder por orgullo, lo más grande que ha sido tan tuyo Es injusto perder por orgullo la felicidad Es injusto perder por orgullo, lo más grande que ha sido tan tuyo Es injusto perder por orgullo la felicidad